Iron Man, Hulk, siempre al final se ponía que aparecía Samuel Jackson Pero para eso tienen que esperar, porque mucha gente pasó que se perdió esa parte Porque no esperaba, porque tenía que pasar todos los títulos y al final aparecía Samuel Jackson Como Nick Fury, y pasó también en Capitán América, pasó en Thor, pasó en Iron Man, pasó en Hulk Pasaron en todas las películas, como conectaron a todos Eso fue muy bueno de lo que hizo la Marvel Y bueno, vamos a esperar ahora a ver qué nos va a dar Porque el trailer que hay, sacaron solamente dos y fue tremendo Es como que se va a venir con mucha más acción que la película anterior Así que bueno, hay que esperar hasta el 23 de abril, que se estrena ya en esta semana Sí, ya, ahora, este jueves Exacto, así que vamos a ver qué nos da Marvel Sí, va a estar muy bueno Le tenemos fe Sí, yo le tengo fe a esta película Bien, muy bien Sí, 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 una película muy esperada Y algo muy esperado por mí No vamos al terreno de la literatura Porque Patti Smith saca un nuevo libro Patti Smith ya estuvo Bueno, ya nos estuvo deleitando Vendría a ser que este libro es la continuación de Éramos unos niños Que es un libro que salió hace unos años atrás Que cuenta la historia de Patti Smith con Robert Ahora, lo que hizo ella está bueno Hay un libro que se llama El mar del coral Que también es sobre la historia sobre su vida Pero es un libro un poco más poético Pero lo que te cuenta es como el periodo desde la infancia Hasta, digamos, que ella se conoce con Robert Esa es la última parte Pero primero salió Éramos unos niños Que te contaba Es como, es un retroceso Vos tenés que, si éramos unos niños Te vas a encontrar con la historia de Patti Smith Una breve intro de lo que es su vida Por ejemplo, ahí Ella te cuenta que Cuando en su juventud fue madre Eso yo no lo sabía Lo leí cuando leí el libro Ella fue madre Y como estaba en un momento de su vida Que no podía hacerse cargo de un niño Ella lo dio en adopción Y bueno, pensó que era lo mejor para ella Ahora, éramos unos niños Dentro de poco van a comenzar a filmar la película Pero todavía no se sabe mucho Obviamente ella está muy metida ahí Pero todavía no comenzó el rodaje Después sale El mar del coral Que es un libro con una inclinación poética Donde ella cuenta la historia todo sobre sus padres Es un libro, es un libro hermoso Es cortito Y es un libro que te llega Porque usa Patti Smith para escribir la verdad Patti Smith es completa Es una persona que, una artista que te pinta Te escribe Te hace canciones Y todo lo hace perfecto Porque no todo el mundo puede hacer de todo Y hacerlo bien Totalmente Pero Patti Smith es una persona que Todo lo que hace, lo hace bien Sí Y bueno Y entonces ahora A partir del 6 de octubre De este año Sale un libro que se llama M-Train Que va a ser la secuela de Éramos unos niños Y lo van a encontrar ella misma Si uno se mete en la página de Patti Smith Y busca un poco, googlea sobre el libro Lo que dice es que M-Train es un viaje a través de 18 estaciones Se inicia en la pequeña cafetería Greenwich Village Donde Smith va cada mañana para tomar un café negro Reflexiona sobre el mundo tal como es y tal como era Y escribe en su cuaderno Luego viajamos a través de una prosa Que se desplaza de forma fluida Entre los sueños y la realidad Pasado y presente a través de un paisaje de aspiraciones E inspiraciones creativas Necesito leer ese libro ya La verdad No sé si hay gente que no le guste Patti Smith como música Pero si no la descubrieron como escritora Por favor haganá Porque la verdad que Yo todavía no pude leer nada Leer a Patti Smith Te hace bien al corazón Es lo único que puedo decir La verdad es que había un documental que pasaba Isat Sí, me estaba por fijar En este momento no me acuerdo Ese documental estaba muy bueno Que aparecía Flea de Rejo Chiripepers Con ella Sí, sí, porque son como momentos de subida Filmado en primera persona Está muy bueno Está muy bueno A ver si puedo encontrar como es que se llama Porque ahora no me puedo acordar como se llama Mientras le estaba hablando de esto Estaba pensando en esa película Pero la verdad que no Es muy bueno Es muy bueno documental ese Sí, sí, lo recomendamos Igual ahora Dream of Life Se llama la película Dream of Life Es hermosa Es muy buena En primera persona Patti Smith cuenta muchas cosas De lo que después Uno lee En éramos unos niños Así que búsquenla Igual nosotros Todo lo que nosotros Vamos tirándole como recomendaciones Lo pueden encontrar En nuestro Twitter Arroba nada en mente De ciento seis cinco O si no En nuestro Facebook Que es facebook.com Barra nada en mente De ciento seis cinco Nosotros Porque después A mí me preguntan ¿Cómo era que se llamaba La película que dijiste el otro día? Bueno Todo va a estar ahí Para que ustedes no No se lo pierdan Bien Siguiendo con la rama De la literatura Arranca la Feria del Libro El veinti... Para el otro día Te dije y no me acuerdo El veintiuno Sí Veintiuno de abril Hasta el once de mayo Creo Tienen tiempo No me acuerdo Para ir Exacto Sí, el once de mayo Es el último día Va a haber de todo Estuve viendo algo De la página De la Feria del Libro Pero hay tanto 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 Para Para chusmear Todo lo que es Eventos que hay adentro Hay muchísimo Yo el año pasado fui Y creo que para mí Quedaron muchos stands Por recorrer Obviamente tenés de todo Desde libros De, no sé Para la escuela Hasta Libros De Stephen King De todo De todo Sí, nuevos Exacto Artistas De todo Muchas cosas De, muchos stands Donde hay cómics ¿No? Ahora con lo que fue La explosión de Walking Dead Muchísimo había Todos los que quieran Y que son fanáticos De Walking Dead Creo que es el momento Justo para conseguir Todos los números Porque estaban todos Encima no tenés Los stands No son tan chicos Son gigantes Y hay de todo Lo que sí Aprovechen a ir Porque siempre hay Como una rebaja Hacen El año pasado Hubo como una rebaja En cómics Si te quedaba Yo que sé Un poco más Capaz que conseguías Cosas más baratas Pero estuvo muy bueno Yo a lo que Donde fui Fui al stand de Liniers Que estaba ahí Firmando autógrafos No pude firmarlo Porque eran números Viste Fue como Vamos al Había una norma gigante Y yo dije Ay mirá Ahí está el stand de Liniers Una holga Una holga Una norma Una holga No sé quién será Una holga Perdón Un besito para norma No tenemos idea quién es Una holga gigante Y cuando estaba toda la gente Digo ¿Qué pasa? Estaba Liniers Firmando autógrafos Gran artista Liniers Sí Tremendo Compré algunas cosas Que Traje obsequios No a mí no me trajo nada No Traje La fibra gastada Claro No estaba muy bueno No pude llegar Estaban dando números Y creo que dieron 60 números Algo así Solamente para firmar Y ya se iba Pero fue muy grosso La verdad que Este año voy a ir otra vez A la feria del libro Y espero que sea mejor que la del año El año pasado Que es muy probable Yo voy a ir por cómics Obviamente Y por algunos libros Así que Vayan Vayan La entrada va a estar muy barata 50 pesos Vas a tener Con la compra de la entrada Te van a dar Unos tickets Que vas a tener descuentos Para comprar Tanto como afuera Que te va a servir Para ponerle Dos o tres meses Compras un libro Presentas ese 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 folletito Por decirlo Y Vas a tener descuento En libros Y adentro También vas a tener descuento Te van a dar Un talonario Donde tenés descuentos Para los libros Que compres Ahí adentro Eso está buenísimo Vayan Eso está muy bueno Vayan por favor Porque la verdad El año pasado Fue muy buena La feria del libro Y hay cosas muy baratas Y muchos Muchos libros buenos Que son difíciles de conseguir Y es el momento Creo que Para comprarlos Así que Vayan Es desde el 21 de abril Hasta el 11 de mayo Tienen tiempo Los Menores Gratis Eh Si aparte Tienen descuentos Para jubilados Tienen descuentos Para estudiantes Los maestros Maestros y estudiantes Entran gratis Durante la semana De fin a viernes Y si no Si vas un día de semana Te sale 35 pesos Una entrada Mirá Es re barato Si tienen que ir Es muy barato Y otra recomendación Eh Esta semana Blair Volvió a lanzar Eh Otra canción De su nuevo álbum Que sale ahora también El 27 de abril Se va a llamar The Magic Whip El El disco Eh La primera canción En este momento No me puedo acordar Como se llama Pero también está Todo lo que está lanzando Nos está dando la pauta De que Blair Se viene con todo Esta semana Lanzó una canción Que se llama My Terra Cota Hurt Y es lo que vamos a escuchar ahora Blair My Terra Cota Hurt Y es lo que vamos a escuchar ahora Seemed like a breath of fresh air Back in the summertime When we were more like brothers That was years ago So if it doesn't sing like a protocol I'm running out of heart today I'm running out of hope The road to you And I know You are the morning and you're day If something broke inside you Is that the moment I'm lost The feeling that I don't know If I'm losing you again And when we fly tomorrow Over the jar of the sea And my younger man Will be there with me Cause they remind me of swimming Out too far one day Then the coral was gone But I didn't care anyway I was running out of hope that day I was running out of open road to you And I know I was a moan in our state Is something wrong inside me Cause at the moment I'm lost I'm feeling that I don't know If I'm losing you again I'm running out of hope that day I'm just sitting out of constant doubt in my day But I don't know what it is Y ahí sonaba Blair con My Terracotta Heart Vamos a esperar el disco Va a estar muy bueno Totalmente Hacemos cuenta regresiva Y bueno hoy tenemos un invitado Invitado de lujo Invitado de lujo Totalmente Con nosotros hoy el señor Juan Carlos Vichardo Buenas noches Hola que tal Buenas tardes Muchas gracias por lo de lujo Si totalmente Es un mismo Bueno muchas gracias A nosotros que nos encanta el cine Tenerlo invitado hoy la verdad Es un lujo Y yo venía escuchando recién hablando de cine Que recién comentaban Este lanzamiento mundial Estos monstruos del cine Que son Lucas Que es Spielberg Que es Estudios Disney Si Y me acuerdo Y es bueno recordarle a todos Que ambos Spielberg y Lucas Fueron cortometrajistas Si Y nosotros vamos a hablar De un festival de cortometrajes Exacto Entonces Es bueno esto de las pantallas Estas de los festivales Que hay por todo el mundo Porque de ahí van a salir Los grandes artistas del mañana Si totalmente Nosotros hemos tenido En Escobar de Película Que es el título Y el nombre de nuestro festival Ratísima sorpresa Futuros artistas Que van a conmover el mundo Mirá Hay una película Que ganó acá en el 2007 Yo recién les comentaba Ahí fuera de micrófono Y que es la película El corto que más premio Ganó la historia del cine Y que está ya En el libro de los récords Un corto español Que se titula Porque hay cosas Que nunca se olvidan Que está en youtube Que lo puede ver todo el mundo Y que ya entró en el libro En los récords Y estuvo en Escobar Y el ganador Vino a recibir el premio Desde España Acá al teatro municipal De Escobar Y creo que eso fue En el año 2007 o 2008 Ahora no me acuerdo bien Pero por ahí andan las cosas Eso para el premio Mejor Película Extranjera Pero también hemos tenido Películas nacionales Que están dando vuelta al mundo Cortos nacionales Que se las traen Sin ir más lejos Esta semana Leí en twitter Entraron dos cortos argentinos En Cannes Claro, si En el festival de Cannes Bueno El año pasado sucedió O el anterior sucedió Que Luminaris Un corto que ganó En Escobar de Película Fue nominado al Oscar Que también está en internet Lo pueden ver Luminaris De Juan Pablo Saramela Que es un chico Talentosísimo Argentino Vivo en Buenos Aires Y estuvo aquí Así que es un gusto Venir a difundir este festival Y agradecerles a ustedes Hablándole un poco De lo que es el festival A comparación De lo que va llegando En los años anteriores Siempre se doblega Cada vez más La cantidad de cortos Que llegan Si Más que eso Se ha cuadriplicado Ya la La frecuencia La La asistencia ¿Por qué? Porque ahora Desde hace dos años Tenemos una plataforma online Entonces vos mandaste Las películas llegan todas Por internet Claro Así que Es muy fácil enviar Muy fácil participar Y ya tenemos películas De lugares insólitos En otra época Hong Kong Ucrania Israel Bueno España Italia Italia y Francia Siempre han participado Son los que más participan Brasil Cuba No me acuerdo Pero hay películas De Ucrania Lugares que nunca imaginamos Pero vienen por internet Hay una plataforma Hay una página En la página del festival Que es Escobardepelícula Punto com Punto ar Y ahí podés Ingresar Mandás tu película Y la recibimos Vía internet De ahí Inmediatamente sale Para el jurado Claro Ya Que son tres o cuatro Este año Creo que van a ser cuatro Y ellos la van visionando Desde ahora ya ¿Hay algún requisito? ¿Tiene que tener una duración Corta? Si La duración máxima Es quince minutos Ah Muy bien Luego no hay Ninguna censura Ningún tipo de De impedimento Claro Todos los temas Es libre Las categorías Son documental Animación Y ficción También hay otro rubro Que es experimental Porque a veces Nos aparece esa película Y son tenidas en cuenta Sí Se elige mejor película Nacional En cada categoría Mejor película extranjera Y mejor película Escobarense Claro También para incentivar A los realizadores locales Eso está muy bueno Buenísimo Está muy bueno Que tenga Que Escobar fomente un poco El cine Eso está muy bueno Y bueno Hemos tenido Gratísimas sorpresas En distintos años Escobarense Sí Que no solo Lo limita a ganar El premio Mejor película Escobarense De pronto El ganador De la mejor Escobarense Es el mejor Del país Claro También Es un premio Aparte Pero de pronto Puede ser la mejor Película En su categoría Y la mejor Escobarense Sí Ella también Encerera Un corto Que nos muestra El Escobar El Escobar Con los años Con los años Digamos que una manera Inteligente De usar la tecnología Sí Totalmente Va fusionando Vieja fotografía Y mientras él camina Además por esos lugares Del pasado Y del presente Para todos aquellos Que no conocen Escobar La verdad que es un corto Que Sí Extraordinario Está también en internet Sí Nosotros lo vamos a subir Igualmente después En arroba Bueno Esa película Ganó Como mejor Película de Coherencia Claro Y una forma Muy 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 Piola De usar la tecnología Sí Sí Encima ahora Es como que hay Mucha más facilidad Porque tenés Muchas cosas Para poder crear Un corto Vos como cineasta ¿Cómo ves ahora? Estamos en el 2015 Y todas las herramientas ¿Qué hay? Las herramientas Son fabulosas Extraordinariamente Útiles Pero todavía Todavía sigue siendo La idea El guión Lo principal Sí Exacto Porque yo te voy a contar Por ejemplo De pronto Se han hecho películas Con equipos Super profesionales O de alta tecnología Pero un año Ganó aquí también Ganaron unos chicos Que trajeron un corto Que lo hicieron Con la cámara fotográfica Claro Con ese dispositivo Pequeño Chiquito Que tiene las cámaras De fotos Y ya hace unos cuantos años Y iban grabando De a un minuto Y lo bajaban A la computadora Grababan Y ganó El gran premio Que también está En internet Se titula ¿Por qué no me tocó Ser Michael Keaton? Y con ese escaso presupuesto Y con esa tecnología Casi incipiente Hicieron un corto Que ganó Que fue al Festival Del Mar del Plata Que fue a la noche De los cortos En el Cine Gomón Que hizo toda una Trayectoria a ese corto Así que La tecnología Es muy buena Genial Todo lo que te imaginas Lo podés hacer Sin disponer De los medios Pero sigue siendo Lo más importante La idea El guión Y como lo cuento Totalmente Le podemos contar un chiste Sí, justamente Yo comencé a hacer Un curso de contenido Televisión Y el profesor nos decía Exactamente lo que Estás diciendo vos Ustedes van a aprender A usar todas las herramientas Pero si ustedes No me saben comunicar De nada le sirve Claro Está buenísimo Porque si además De saber guión Y saber contar la historia Dispongo de herramientas Apropiadas Genial Pero si Lo principal Y eso es un déficit Que hay en general Los que venimos haciendo El festival Y analizando Y charlándose En los encuentros De festivaleros Que tenemos todos Los que organizamos Los festivales nacionales Un déficit El guión Es como que No se lo tiene en cuenta Se prefiere la tecnología Yo creo que El equilibrio Es lo bueno ¿Cómo arrancó usted Con todo este tema Del cine? Y bueno Yo vengo haciendo Cortometrajes Desde que tenía 18 años Hace muchísimo Hace mucho Eran super 8 El super 8 Es un paso Que había que Filmar En positivo No había copia Negativa Mandarlo a revelar A Centroamérica Y como a los dos meses Te venía el rollo Revelado Luego había que hacer El montaje Una cosa artesanal Entonces teníamos Tiempo de estudiar Guión De estudiar Los estilos De analizar Y había todo Una práctica Que tendió a desaparecer Que era el debate El cine debate Vos ibas con tu película Bajo el brazo A un cine club Se proyectaba Luego ibas al frente Y el público La analizaba Y te las tenías que bancar Y ahí Bueno, ahí Pero aprendías Claro Entonces había Quien analizaba La fotografía Quien te analizaba El guión Y bueno Todo un aprendizaje Que por ahí De pronto hoy Nos estila El cine debate Los ritmos son otros Todo el mundo Anda curado Y bueno Esos fueron los comienzos Luego están los libros Estos encuentros De charlas de cine Yo hice mucho Cine debate Y en una época Hacíamos la librería Dodito Acá en Escobar Cine debate Y de pronto Había 10 personas De pronto había 40 De pronto Me tocó un día Con una sola persona Pero bueno Todo era analizar Y debatir Que lindo Que vuelva Es a Escobar También, ¿no? Porque yo no lo veo Ahora mucho Eso de dar Y ver algo Que sea un debate Un día Que sea un debate Y bueno Para Como eso Es una Bastante difícil De juntar la gente En un lugar Estamos planeando Hacer a través De la página Del festival Un cine debate Online Ah, buenísimo Entonces programar Una película Darla Y vos desde tu lugar La ves Y por chat Debatir Ah, mira que lindo Que sería Me parece una buena práctica Sí Para entrar en Ese aprendizaje Ese intercambio ¿No? Porque de pronto Yo venía A conducir el debate Y me sería Uno de la platea Enseñando algo Que yo no había visto Claro Porque vos tenés Una lectura Y claro Como toda imagen Es polisémica Cada uno La interpreta Como quiere O como puede O como le cae Y de acuerdo Al estado de ánimo Totalmente Entonces Eso es muy interesante Debatir Y esos fueron los comienzos Cuando yo me fui metiendo En el cine Y aprendiendo Y estudiando estilos Y analizando directores Y por qué Este tipo Resolvió esa escena De esta manera Entonces vos después salías Y te ibas al bar A seguir charlando De la película Claro Y ahora ¿Tiene algo en mente Algún proyecto Algo de una película? Sí Tengo proyectos Siempre tengo Pero esto De efectivamente Me lleva mucho tiempo Claro Es un trabajo Que ya empezó en enero Además Este año Tenemos doble entrega De premios Porque el año pasado No hicimos la entrega De premios Yo atravesé Una etapa De enfermedad Que justo En el momento Que se estaba Por concretar el festival Y conseguir los sponsors Que eran importantes No pude Me enfermé Bueno Este año Empezamos en enero A trabajar Y a recibir las películas Y va a haber doble entrega De premios Va a haber más gente Que atender Mucho más trabajo Como el doble ¿Qué es Las fechas? Es el 31 de octubre Y el 1 de noviembre El teatro municipal Va a estar en Están en reparaciones Hasta septiembre Así que nosotros Corrimos la fecha Para hacerlo En ese marco Tan lindo Que es el teatro Entonces Para todos aquellos Que quieran mandar Sus cortos Tienen que hacerlo Escobardepelícula.com.ar Ahí hay un formulario online Hay más la ficha Y a través De ese mismo correo Podés mandar tu corto Por internet No hace falta Que traigan el video Nada Claro Bueno Muy bien Nosotros lo vamos a ir Igual diciendo Porque falta mucho Y hay que darle mucha difusión Nosotros queremos que venga mucha gente Queremos que la gente presente Sus cortos Y bueno Yo les agradezco mucho A todos los medios A todos ustedes Que ya de esta casa Vienen unas cuantas veces La difusión Porque un día Viene la coordinadora De festivales Del Instituto del Cine Acá A la entrega de premios Y me dice Mira Villalba Dice Yo viajo por todo el país Todo el mundo me pregunta Por Escobar de películas Y cuando vengo a Escobar Me parece que nadie lo conoce Claro Y bueno Ahora creo que Este apoyo de los masivos Que estamos teniendo De todos los programas De los medios Nos va a revertir Esa situación Tal cual Acá nosotros vamos a A hablar mucho Durante el año Hasta que sea el festival Para poder difundirlo Y bueno Y el hecho de que Vengan películas De tantos lugares lejanos Hacen que Escobar Se conozca Que contribuya un poquito A difundir nuestra patria chica Totalmente Muchísimas gracias Muchas gracias La verdad que Ha sido un placer Tenerlo Nuestro primer invitado Bueno Muchas gracias El primero Primer invitado Primer invitado Yo el agradecido Soy yo En nombre del festival Y bueno Hasta cualquier momento Bueno Muchísimas gracias Muchas gracias Y ya nos estamos despidiendo Y bueno Pasó otra vez Rapidísimo Esta hora Así que Así que bueno Nos estaremos viendo La semana que viene Domingo 18-19 Saludos a todos Los que nos escucharon Y nada Hasta el próximo programa Nos vamos con Amy Weinhaus It's my party Adiós Nobody knows where my journey's gone Do you love the same time Why, why the only man He's supposed to be mine Oh, it's my party You're gonna cry if I want Quiet if I want Quiet if I want Quiet if I want Your world's quite tough For heaven to you Play all my records Keep dancing all night Leave me alone For a while For a while For a while Until Johnny came to me I got no reason To cry It's my party Quiet if I want Quiet if I want Quiet if I want Quiet if I want Judy, you know you're my best friend But all your friends must come to an end And don't you know This has come before Carpet burn to bliss I love the hard way her again Judy and Johnny just walked through the door Like a queen with a king Oh, what a birthday surprise Judy's wearing his red Oh, it's my party I'll cry for once I'll cry for once Cry for once Oh, you won't cry So, let me hear from you Oh, it's my party I'll cry for once Oh, I'll cry 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 Año frío a las pistas Para dar inicio al comienzo del espacio publicitario de este otoño 2015 Frecuencia 106 FM 106.5 Aplicamos toda nuestra experiencia Usted solo confía el desarrollo de su comercio con nosotros